Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo andamos? Miren, aquí les traemos un videíto más de una tienda de maquillaje y más. Así que espero les guste este video, lo compartan, se suscriban, me regalen su like, me den un bonito comentario. Y aquí comenzamos. Miren, aquí en esta tienda encuentran cosas desde $1.25, $1.99 y muchos precios más altos también, ¿ok? Aquí venimos a ver con mi niña porque ella quería comprar unas cosas de maquillaje, mascarillas para la cara y diferentes cositas que pudiera encontrar ella. Y de ahí nos dimos un paseíto por aquí alrededor. Hay de todo en esta tienda, mi gente, desde champú, desodorantes, marcas conocidas, marcas no conocidas, hay de todo. Tienen variedad de perfumes también, maquillajes y más. Y miren, mi gente hermosa, aquí hay maquillajes, hay mascarillas para las pestañas, hay delineadores, hay infinidad. Una muchacha nos estaba recomendando este que tomó mi niña, dice que con ese no necesitas ponerte pestañas postizas. Vamos a ver si es cierto. Y de este lado, miren, hay más cositas. Tenemos de Minnie Mouse, aquí todas las personas que les gusta lo de BTS, también aquí hay de BTS, hay de este Hello Kitty. Y de todo lo que es TikTok, también aquí lo encuentran. Así que solamente tienen que venir. Y realmente los precios no son muy altos en estas cositas porque están más baratas que si vas a Burlington o vas a Marshall, Digimats. Aquí están un poco más económicas las cosas. Es una tienda donde nosotros no habíamos entrado hasta ahora. Es que entramos y no le ves fin a esta tienda. Está súper, pero súper grande. Y tiene infinidad de cosas, les digo. Desde brillos labiales, brochas, todo lo que es para la belleza, la belleza, ¿verdad? Y como dicen que la belleza cuesta, pues hay que gastar, mi gente. No queda de otra. Así que espero y disfruten este recorrido por esta tienda. Y miren, aquí también hay cremas, hay unas lociones también. Y todo está muy bonito. Pero estos perfumes según son de la India, pero yo creo que están muy caros para hacer de la India. ¿Por qué no huelen tan bien? Yo olí algunos y la verdad no me gustaron. Pero pues recuerden que para todo hay gustos, ¿verdad? Pero aquí vamos a andar dando nuestro recorrido. Y ahorita vamos a ver qué más encontramos por aquí, ¿ok? Seguimos viendo. Y aunque no lo crean, encontré cosas de México. Había unas cremas que solamente miraba yo allá en México. Y aquí también las pude encontrar, como la teatrical, la S de Pons, la Nivea, la de tres caritas que le llamaban allá en México. Aquí estaban de este lado las pelucas. Miren, para cuando ya me enfade del cabello, voy a venir por una peluca rosa, otra peluca morada. Y así, infinidad. Miren, de este lado también tenemos para el cuidado de los pies. Para que no tengamos los pies callosos. Hay infinidad de cosas para el cuidado personal, mi gente. Así que escojan qué mascarilla quieren para su carita. Que yo se las llevo. A las que les gustan, miren, aquí hay más mascarillas de Hello Kitty. Aquí están las navajitas para la ceja, los rastrillos, las bolsitas de Hello Kitty. Miren, qué bonitas. Y miren, aquí seguimos viendo. Para, hay infinidad de cosas, pero lo que me falta es el dinero, mi gente. Porque uno entra a una tienda y todo se quiere llevar. Bueno, al menos yo sí. Miren, aquí están las esponjitas de diferentes modelos. Liguitas para el pelo. Este, los talladores también. Piedra pomes. Aquí de este lado los esmaltes. Miren, cuánto esmalte hay de este lado. Así que, a ver, escojan qué colores. Miren, uñas postizas de diferentes modelos también. Y así seguimos, mi gente hermosa. Y miren, mi gente, de este lado también hay modelos de lentes. A ver, ¿a quién le gustan los lentes? Y después de salir de la tienda, mi gente, nos venimos a probar el pollo campero, mi gente. Es la primera vez que vamos a entrar aquí a este restaurante. Vamos a ver qué tal nos va. Bueno, mi gente hermosa, después de salir del Warren House de belleza, nos venimos a comer al pollo campero. Es la primera vez que entramos aquí. Tengo varios amigos salvadoreños que me han dicho que es muy rico este pollo. Pues hoy llegó el momento de probarlo. Las reacciones de mis hijos. ¿Qué te pareció la bebida? ¿Es una horchata con qué? Horchata con vainilla y maní? Ya. ¿Y qué te pareció? Sabe a agua. Pues sí, tiene que saber a agua. Me puse mucho hielo, pero... ¿Tiene el sabor o no? Tiene el sabor a vainilla y horchata, mamá. Y a ti, ¿qué te pareció tu bebida? ¿No te supo? Humorica. Ok, ¿de qué es tu bebida? Mango. ¿Mango? ¿Y si te supo mango o no? No, salía a la durazno. ¿Oh sí? Y bueno, mi gente, ya nos trajeron aquí la comida. Este es... Mi hijo pidió un... ¿Es qué es, papi? ¿Un sándwich spicy? Sí. Un sándwich spicy con este macaroni. Y nosotros pedimos pollo con yuca. Vamos a ver. Vamos a tratar. No, ¿qué pasa la yuca? A ver, pruébala, a ver qué te sabe. Yo creo que esa es la salsita de la yuca. Yo no sé qué es la yuca. Yummy. ¿Está como? ¿Te supo rica o no? Ok. Sabe a papa, dice. Ok, mi gente, pues aquí vamos a probar y nosotros les decimos qué tal está el pollo campero en Chicago. Y bueno, mi gente, después de comer, que nos venimos a caminar al parque para bajar el pollo. Vamos a seguir caminando, a ver qué más nos encontramos. Para ver, para ver si no nos sale por aquí una víbora, un jaguar. Venado sí hay por aquí. Pero ahorita como es muy, está muy caliente, yo creo que ellos andan por ahí escondiditos. Porque en este parque hay mucho venado. Miren, esto es de las inundaciones que ha habido aquí en Chicago. Miren cómo han quedado los árboles. Esto es lo que ha tirado, lo que jalan. Porque todo esto se inunda, mi gente, cuando están las tormentas. Y ahora que ha habido tormentas, hasta acá salía el agua en este parque. No se podía caminar por acá. Parece que la vez pasada nosotros veníamos también de comer con mis hijos. Y quisimos, este, meternos aquí a caminar. Y no pudimos porque estaba inundado todo esto. El agua estaba, estaba hasta acá afuera. Ahorita como ya pasó más de una semana que no llueve, pues ya el agua ya, este, ya bajó. Ya, ya está hasta acá. Pero todo esto, ay, todavía hay mucho lodo. Porque todo esto, miren, hasta acá sale el agua. Acá, acá de este lado. Miren, aquí hay un coco. Pero no es el coco que espanta, ¿ok, mi gente? Miren, aquí la gente viene a veces, se sienta a relajarse para ver aquí el agüita. Este es un río que atraviesa Chicago. Este pasa por muchos lugares de aquí de Chicago. Aquí se siente bien rico el airecito ahorita. Porque se sale uno de este airecito y, uff, está un calorón. Yo para qué les cuento. Pero miren, así estamos ahorita aquí en Chicago. Mis hijos acostumbran a subirse a esos árboles. Pero ahorita no quieren caminar. Están muy llenos, dicen. Pero aquí la gente lo usa para caminar, para andar en bicicleta, para pasear sus perritos. Este, y todo, mi gente. Este es un lugar, este, que si ustedes quieren, se están acostumbrados a caminar por mucho tiempo, pues aquí yo pienso que en dos días ya terminaron de caminar por este, por este parque. Porque es grandísimo. Esto que yo les estoy mostrando solamente es una partecita. Miren, ahí vienen unos perritos. Miren, ahí están los perritos. Ay, miren, ay, qué chulos. Es beautiful. Yuga acá. Sí, este. Aquí viene la gente a caminar con sus perritos y todo. Miren, de aquel lado hay más personas relajándose. No sé si se alcanza a ver. Pero esto ya es al otro lado. Al otro lado del, 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 del sol. No es cierto. Es, a esa, esa. Porque de aquel lado pasa una carretera. Y a veces hay un lugar donde se estaciona la gente. Este, al lado de la carretera ya hay un lugar. Y ya la gente se viene para acá a relajarse. Algunos creo que vienen a pescar también. Este, como más arriba hay gente que viene a pescar. Pero miren, así, así es como andamos por acá. Andamos en el bosque. Sí, así es como, así es como, así es como, como esta chica gorila. Soleado, soleado, soleado. Pero bonito. Es viernes y el cuerpo lo sabe que tenemos que caminar para bajar lo que nos comimos. Y bueno, mi gente hermoso. Oh, sorry. Este, yo, aquí me andaban ya atropellando por venir grabando. Aquí va a quedar yo, este, planchada ya como las tortillas. Sí, mi gente. Este es un lugar bien grandísimo. Así que, a quien le gusta caminar, pues le gusta y se viene, ¿verdad? Por acá, miren. Las nubes, qué bonitas se miran. Y bueno, mi gente. Ay, ya les estoy acá tapando. Este, yo me voy a despedir. Porque esto es todo lo que les voy a mostrar por hoy. Porque miren, me estoy sudando. Está bien caliente aquí. Así que, nos estamos viendo en otro videíto. Espero les guste este pequeño recorrido por aquí, por el bosque. Este, y me digan si a ustedes les gusta salir a caminar, no les gusta, cómo les va. Ay, está bien caliente, mi gente. Ay, sí, a ver. Ustedes por ahí me dejan saber si les gusta caminar o no, ¿ok? Yo aquí ya estoy sudando. Así que, nos vemos en un próximo video, mi gente hermosa. Nos estamos viendo.